bueno la gente para youtube, ahora podemos hacer un nuevo video reaccionando a un video de una canción de un youtuber que se llama la marmota en el video, ahora se esta copiando en youtube paren paren, ahora les meto en contexto, una batalla de rap de tryhards vs ogs bueno el chabón esta aqui en esta parte dice los duritos de play, el chabón es de play ahora en lo que igual gente yo creo que Los Soushi se divierten más jugando a tipo al Fortnite que los Tryhards. Tipo, los Tryhards la reviven y los Soushi tipo se meten para jugar y divertirse. Amigo, Jorge y Sex 115. No importa tus skins exclusivas, si no puedes ganar ninguna puta partida. Nunca has tocado el mundo arena en tu vida y la mitad de tu Squaw se la pasa siempre batida. Para que quiero una skin muy antigua y exclusiva. Si me compro esta de acá que es que me hace parecida. Deje que hace que el juego ya no es como antes. Y la parte reinicio son tus clases rotantes. Mejor dedícate a... Amigo, dale, este tipo tampoco le guardías tanto. Son tus casas rotantes tipo que entras de campeoneta en campeoneta. Ahí tipo el Tryhards, puteando a los Soushi. Un pelaje. ¡Adiós! Amigo. Y nunca has dado un beso. Amigo. Yo juego al Fortnite porque me divierte. Mientras tú juegas porque tus papás no quieren verte. Puseas a todos como si fueras de acero. Pero de Erniex tienes cero, 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 coma cero. Está bien. Se está recabando. Javi. Tienes fotos de anime en Twitter. Da Sida. Ya me tengo que ir. Tengo metas que cumplir. Pero pásame tu Twitch. Me suscribo para que tengas Erniex al fin. Nada mal, a mí es literal lo que dice el OG. A mí el OG. Ahora el OG. A ver. Pollo vs. Baranin en época de batalla de rap. Yo iré a ver a Río vs. Baranin. Blondito vs. Miaus. Like si quieren que reaccione a algunos programas de estos. Ya.